¡Suscríbete! 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 oh de nuevo Así que si hicimos en un libro de la ley? Bueno, ¿Puede que no se hicieron la ley? Yo me hicimos en el libro de la ley en la ley. Ahí vamos a ver 4th, ¿no? No sir, dadle. No, vamos a hacer algo. Ok, ok, ok. Ok, primero en el libro de la ley. Si me hicimos en el libro de la ley de la ley, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Es una ley de la ley. para que somos para que nuestra cara es muy muy bien y en muchos workshops porque estamos viviendo pero tenemos que estudiar ahora vamos a ver ¿il parece la vida en la persona? ¿por qué? ¿por que tenemos la vida de la persona? y si hay un problema, hay un video que hay, entonces vamos a ver el video que se puede ver. En el video de la parte 1 y la parte 3 y la parte 2, ahora vamos a ver el video que se puede ver. Este video es la parte 4 y la parte 4 que se puede ver. Ahora vamos a ver el video que se puede ver. Todo el video se puede ver con sus inquietudes, los sabemos que no se puede ver. Se lo ha estado muy bien, hay un problema con sus inquietudes. Acuna en la parte 4 ya que tenemos que ver. Entonces vamos a ver el video del tiempo mas. So, por lo que tenemos que hacer esto, lo que no se debe ver. Pues vamos a ver, lo que tenemos que ver. Ya, vamos a ver el video, se muete, vamos a ver el video. Por lo que hacemos, vamos a ver el video que tenemos. Descato, en realidad podemos ver con la forma. la nueva 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 Okay One first I know that this Pawn sam n en X toempor n Power series Radius Talk aito If our series Radius of Convergence R It is goats Finally, this So means uniformly convergence It is in to equal minus R Entonces como crea que el radio se dengencia de un viento, y lo vea que el intervalo de convergence de un r y 2-2, y lo vea que. Entonces, como crea que el intervalo de convergence y el de circle, el intervalo convergencia de 1-3, y lo vea que el intervalo y el circle of convergence de un r. Ok, entonces como crea que ahora que nos vemos en otra forma, se lo vemos en el segundo bit. Así que, como buscos aquí está la información, que es управa la radius dasselga la función de R y la función de la función de continuous function distribuyente por Éló인 porque das missing de las la ¿ de la radius of convergence de la rara formula la de apna por y chan de limit en tens to infinity a n by a n plus 1 ra mod this one is the radius of convergence bapna i would formula use got le 1 by r equal to limit en tens to infinity a n to the power 1 by n ok so this one is the radius of convergence ok publishible đà radius of convergence ban k principalmente in summation Click check 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 kom że we know that the traverse of board so it is involves charging An X to the power An represents a continuous function. Ok, Radius of Convergence Concer. ¿Vamos a hacer de la clase? ¿Vamos a hacer de la clase? Phrasct class, ¿por qué? Ahora a personas conozcan al trabajo. ¡De verdad es que es muy bueno. ¡Tranlo en ayer! ¡Me pregunté! desde desde hasta 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 1960 En el caso de la 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 déj valores 6 estándта lo hizo radio converseimiento maple y estás jugando dembra 부�rucción así que conjuntan como alguien que, las af никакie bloquions ahora deberíamos decir por单 si, meter x - x aps Zasino de los gente el anges seis las las reglas sonido el caso de m 2 4 5 6 armed 6 Ahora, esto es ¿Clear? Este, trajo el Ahora vamos a ver el quecriptos fundos en f Police вин que se clique en casa El diseño es 0 to infinity an x to the power n where mod x is less than r is continuous okay this function is continuous from this data okay so taking limit on both sides so limit x tends to x0 f of x equal to limit x tends to x0 an x to the power n so let's take limit on both sides so limit x tends to x0 negi so x0 to the power n so x0 to the power n and which is equal to f of x0 okay so f of x0 equal to finally what you get f of limit x tends to x0 f of x equal to f of x0 so then a to conclude continuity okay the function is continuous upon the continuous definition the limiting value equal to the functional value then you have to say that a function is said to be continuous so then we will proceed with continuity to the power n so let's take a look at that limit x tends to x0 equal to f of x which equal to we get f of x0 so this one is the definition of a continuity of a function so continuity of a function which is the limiting value which is equal to the functional value and x2 as the equal value which is equal to x2 so we get f of x3 and x2 so that will be the value of convergence then will be 1. so if the radius is equal to 1 then let's draw a circle of convergence Entonces, vamos a poner un 1. Ok. So, makes sense at x equal to 1, we can write f of 1 equal to limit summation n equal to 0 to infinity n. So, vamos a poner x de 1. So, vamos a poner 1. So, vamos a poner x de 1. Entonces, vamos a poner 1. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Cuál es la serie? an x de par n. Summation n equal to 0 to infinity an x de par n. So, x, agar we can put 1, so f of 1 equal to summation n equal to 0 to infinity an into 1 to the par n. So, an raha. Ok. So, how we can put 1? 1. So, provided the series summation n equal to 0 to infinity an is convergent. Ok. So, if we can put 1 point in which one point is convergent. So, we can put 1 minus 1. Similarly, we can write f of minus 1 equal to summation n. n equal to 0 to infinity minus 1 to the par n an. Ok. So, first, let's see. Norwalk method is going to do this. What is the result of this? This is the result of the equation. This is given formula. So, convergence formula is the necessary formula at x equal to 1. So, let's see. If x equal to 1 is equal to 1, I can use this. Left continuity is equal to 1, so limit x tends to 1 minus x equal to f of 1. This one is the formula from left continuity and which is equivalent. So, the uniform convergence is equal to left continuity. Which is the same thing at left continuity of f at x equal to 1. Ok. So, this one is equal to left continuity. ? ? Stickscre Magono . ? cinva, ? ¿Puedo ver el video? de la gente la gente es una rapidez, pero vamos a aprender y vamos a aprender porque todo el mundo... el mundo está haciendo no hay miedo tenemos que indecirar el mundo de la gente y vamos a hacer las cosas entonces lo tenemos la verdad porque hay razón es que no hay se no hay no hay nada . la gente no hay nada y aparece en clase ¿se puede que se siente que hay nada que hay gente Ahora vamos a hacer un pregunta. Hay un problema. Hay un problema. Porque hay un problema. Porque el concepto se ha hecho muy bien. Porque hay un problema. Hay un problema. Porque en el último tema, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. ¿Qué es lo que está haciendo? no sir ah 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 son ya no sir ok UK season are google president y ah 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 Orlando statement que de que condo abels limit ciudad woman said bad dialogue holding el una y II ABEL Slimit Theorem I am going to say that you see this thing, the function is f of x is equal to summation an x to 3 power n be a power series with radius of convergence 1. If the series converges at 1, then we will say how to say that. Limit x tends to 1 minus f of x equals f of 1. el día por la Ahora que tras el siguiente mismo hemos perdido la socialidad y noseltamos a la economía que hablamos ca la familia al Rosy primero porque tenemos la discusación y noseltamos a cuadro var nosotros avanzamos y nos走了 mintues famosos lactions que tenemos la imaoutora Omar llueña cuando se vaya a ver muy interesante la familia al Quartenech ahora que el siguiente mismobadado ok que los datos para dar a mano como nos preguntamos los datos que nos preguntamos porque si nos preguntamos algo de esto primero que nos preguntamos ok 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 ahora lo que nos preguntamos vamos hablar de la función de datos por esto que nos preguntamos a gente que nos preguntamos el que nos preguntamos Decibería que si me gusta usar el fluido de 0,5 con 1 convoluta al que me guste. Ok, yo me lo estoy buscando. Me loestro. Yo lo estoy buscando y tiro. Si me gusta mirar el clima con 2 con 2 con 1 convoluta al que tiene la variable con 0. 2 radios of convergence 1 Entonces, si Converse converse At x equal to 1 Tanto, la comprobore La limit extends To 1 minus f of x Equal to f of 1 Entonces, si Converse converse At x equal to minus 1 Tanto, la limit extends To minus 1 plus f of x Equal to f of Minus 1 So, if we correct it Minus 1 to the power plus Ok We will write left side Because we will write right side Ok So, which is equal to f of minus 1 We will write a data And we will write a data We will write a data So, we will write To 1 To 1 To 1 To 1 To 2 To 1 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 voy a probar para probar 0 entonces ahora la suma la serie de las funciones ok 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 ahora la suma la suma la serie de las funciones entonces ¿N? su estimation x igual a 0 2 n 1 k y vamos a taraf conocemos con el mismo de en este vídeo y vamos a ver cómo te hacemos y vamos a ver qué es funciones s n s n a t summation x equal to 0 to n a k so abhi kya x equal to 0 put kola so a 0 he gola a 1 a 2 up to get a n and where s minus 1 da how to be on a 0 a n da hoji s n minus s n minus 1 so philana amoros hirishtha kaon thila a n x to the par n so summation n equal to 0 to m na iji bilana a n x to the par n na iji ok so philana a n da kandhu jaha ra dhou step vbujhji paal deni saangkshaya pao jari sar mo h ishtap vbujhji paal deni a pachar saog step sao chala pao iji bilana sar mo h ishtap vbujhji paal deni ok so philana a n da maro kong thila a n da hoji s n minus s n minus 1 ok so a n da agar a mme put kori paari ve kona s n minus s n minus 1 so se put por la senna minus senna no son put color so put color para multiply color so multiply color con isopilani nadir apart color la summation de congola la summation en equal to zero to m sn extra per n minus en equal to zero to m sn minus 1 into extrovert and a people anna buji oley ok so a por partner okey de la summation en equal to zero to m sn extra per n I was a rock zusammen so pilar a eighty second color second 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 solution the condo second summation of alcohol and act hasta food colour in equal to zero put color so zero put color like a table on now and again greater zero to deliver current and I got a zero put for the economic or have a na s-1 into extrovert ok ahora y 3 y de n igual a 0 y entonces la cosa Start la nueva plana torres de platicar el corrigido en igual de una nueva one to m s n minus sony into extropera en el tija hao chiedis en roebo plana el ojo la calle soma son en igual de 0 de meda one he's got a corrigo de ver si te cable a clear a búl corrigo de chanthi ok oh tapar a step to the corner so tapar a billion con hablo nata por Ya нет, el santo Mario es de nuevo visualizante de Bruno Leion. a Liu Invita justul Santiago Luego laienda dificulta persistente En la base de nuevo en Radio Donde after, este vamos presenta 1, 2, 3 Y me reconoce la base de nuevo en la base de nuevo Ok, lo más es Kultur en el puesto relevante el repetido El puesto en el puesto nocturno En la base de nuevo Ya no meата 진짜учitado Por el primero El cual Suminación n equals 0 to m a sin xñe por n Geo aquí, gemos Se no dejará n equals 1 n equals 1 Sn minus 1 nри gale 1 1 raise a 0 1 raise a 0 xñe por 0 Xñe por 0 Ahora, desde dónde voy a starta n equals 1 n equals 1 n equals 1 1 x 2 bar and so just calli one pocket is blown ok to tap right j2 s minus 1 to 0 so s minus 1 to 0 put color a 0 put color a 0 yola so the 0 yola talerola con it a plan a one over n equal to 1 to m s n minus 1 into x 2 bar and a zero like it a one hole aliada jahar chida say are we bought n equal to 0 to m s n x 2 bar and it is a hearty say are we n equal to 1 to m s n minus 1 x 2 bar and ok it are in the girl 0 is a great one hour yeah I got out doubt really go a healer you and a helena doubt rule out hey sir hello sir ok please let me proceed so please let me see so please please let me see please let me see okay so please let me see okay so please let me see okay so what do i have to do okay so what do i have to do okay so what do i have to do okay so let me put the n has to do os e a 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 lo que nos explicará por eso es... la sumización es igual a la m sin unbernador a la esa es la m sen hacemos a la y mira que te digo la la m la la m la la m y mira que te digo qué Así que solo ahora mismo en nuestro statistics, lo escribimos en el percentages. Pues mientrasowania de 100 de la vena Q2, sacar aiqué elه, solo hacer pulgamos en la backside, decirle que, Emmanuel le papierira esta una pared en las de 100 de 100an. ини diera y le tsús antas прочís en el resultado igual al resultado. Es próprio al Porto, pero por ejemplo en la underwear de 100 de 1. Hemos que diciendo que es normal. Lo�� Since expensive de 100% hacer eso, ahora tenemos igual Queen de cash es central. Ahora mismo busíamos qualc rê kind. Entonces, en segundo punto de la herramienta que estamos haciendo. Entonces, a la gente le hace de 0. Por aqui, en criatura, esta 0 en los Estados Unidos se queda con elanco, entonces ¿cómo es? M. Se ele googará en el segundo punto de la herramienta es una herramienta de 2 por. ¿Y ya decía? Por aquí simplemente dando la herramienta de la herramienta que es muy importante y nuestra herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta. Ahora, si simplemente deberíamos a reflyzar la herramienta de la herramienta de la herramienta del espacio-tractivista, ¿qué le digo? en llegar a en menos un pudo y en en plus un pudo y en tu en llegar a en menos un pudo porque la suma sonida y de amor a que te sume son planos que te change any same de hecho planos y de en igual de 1 2 en esta de la de en igual de 0 2 en menos un pudo desde que te sume sonido que te vi chanje en y de planos en menos un pudo de la entonces esta ajojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo y 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 2 2 2 2 2 3 2 2 2 y a 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 Esface como x killed por menos 1 Entonces se dice que igualmente de 1 y Board de la Así que Bryce dice que hay en igual a 0 poner la coda con esa coda Luego dos vamos claros Quizás nos vamos alarnos y nos vamos a tirar uno Así que sin mod x va menos 1 Entonces, tenemos que ponerlo en las limitaciones, entonces, esto tendrá 0, entonces, x tendrá 0, si nos sentimos que x tendrá 0, entonces, simplemente, nos sentimos que x tendrá 0, entonces, mod x tendrá 1, por lo que nos sentimos que, así que, entonces, esto es muy claro, entonces, nos sentimos a esta, summa, k es igual a 0 a infinity, 1k, ok, entonces, entonces, vamos a hacer, x-s, vamos a hacer, entonces, vamos a hacer, ok, this one is minus, no equal to, esta, 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 ok, entonces, vamos a hacer, 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 ahora, 1-x, summa, n es igual a infinity, ... a esta manera en 3 deforme la uete por items por hacer hacer M lesses en un interior Vivimos en 2 Sn y, X to end. Entonces, ¿cuál es un ejemplo que lo que se hace? 1 ejemplo que si dice 1, ¿cuál es que se hace? Entonces, ¿cuál es un ejemplo que se hace? 1-X, suma n es igual a 0 que infinita X to end. Ok, así que se hace. Entonces, ¿cuál es finalmente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. 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 Sí, eso sí. ¿Por qué no se convierte en la S? ¿Por qué no se convierte en la A? La sumación es is igual a 0 a infinity, a A diyor. Entonces, después de la conversión, dunkle a second semestre, ¿Puedo poner el confiante de los temes? Después de labildung, leímos la otra segunda semilla y leímos a B. Después de la unbelievably, lo que tenemos, el punto de unlimited es otro criterio. Leímos al poner unbándero. Cuando leímos a B, Si ya hospitalizamos elалось de la moneda y el acuerdo de la moneda, esta no era muy денег, el acuerdo es como unbrado por la moneda de la moneda debido a que la moneda es la moneda de la moneda de la moneda. El acuerdo es como unbrado es como unbrado, el acuerdo de la moneda de la moneda son como un counseling es así como. No hay que hacerse un confuso es como menos que la moneda de la moneda de la moneda es como un pá lo que está. Entonces, no hay confuses. no ok ahora vamos a ver ¿quién es la sumación an converged en la cual o s ¿quién es la sumación oh sorry oh sorry 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 ¿quién es la sumación? ok ¿quién es la sumación 3%? ¿quién es la sumación? ¿quién es la sumación? Chickens y ¿quién es la sumación an converged en su ¿quién es la sumación? ¿quién es la sumación por somehow ¿quién es la sumación naive? Dijo por hacerlo Se lo Create que pase aeps Denis y với dana 0 就是 magnéticoлавiín la einem cifra của jornada Mississippi 0 nTop n mixedion n fluoresce n0 n en laosos Sr. Mod squared es Martin Queremos que sí. Por ejemplo, iniciamos al Sensei Ahora sé case, secondms Queremos que se Patriota es Boundыми caduétes y Conversoентid genético Bound NYC Diosana ci επ can are wecakegonanın porque podemos sumizar de nuestros valores F VC How se ese es algo querittiiu la final valor m So also we can find M is greater than 0 So that S dan M is less or equal to M For all n belongs to M I talked about first time infinite case I served for first time, second time finite case A beyond willius a final final case So said another equation 3 Equation on the 3 of ours F X minus S igual to summation sorry f of x minus s equal to 1 minus x summation n equal to 0 to infinity sn minus s into x to the power n. Y dame la equation 3 dhila. So pila amane taking mod on both sides what do we get? So mod pila amane naikola 1 minus x ku rakhi dala 1 minus so pila amane summation dame la kout kout yachi summation n equal to 0 to infinity akchi. So pila amane se kong kala? It makes into two parts. So dita parts le divide koro dhila. So dita part koto koto pila amane nela. Na summation n equal to 0 to summation n equal to 0 to n0 gota point part nela. A goote pila amane summation n equal to n0 plus 1 to infinity power nela. So goote finite part naihi chi. A goote infinite part naihi chi. So pila amane talo step re kong kola na 1 minus x ku baharu kong kola. A goon kola na summation n equal to n0 sn minus s into x to the power n gota pila. A goote pila kola na summation dhila kua both side naihi kola. Na summation n equal to n0 plus 1 to infinity sn minus s x to the power n kola. So abhiga tata talo step re pila amane dhekhan du kong kola na triangle inequality pake dhila. Abhiga dhekhan du pila amane bho tsa lokkya kora amane. Aamane 1 minus x to the power nela. Aamane 1 minus x to the power nela. Aamane s n minus s to the power nela. Aamane s n minus s to the power nela. Aamane 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 s to the power nela. 2 3 4 4 所以, por cómo se decentralized tragic anddisciplinarycurren局, hay que ver precisamos de differentiate from nosotros nos corresponde a 10 de Xundin y, por un mixto en del fórmula. Let's call it soelas formula just. Just just. In alignment we, ¿no nos hace que no trabajo, porque no nos ha ido, entonces nos hace 1. Entonces, vamos a pulsar formula. we este� dafo formulaje. ok Ahora entonces la formula se plantea antes, n andamos al eller 8. Así like ансCuidio dijo istosicipos entstejera hay una limit aqui es tan bien por un punto de descanso Aku veux mismo poner aquí a 1 Entonces aquí vamos oponiendo x con una red 최iduranhuta en la primera quarta Christians hat x stands to 1 minus f of x minus s. This is strictly less than epsilon. So primero de la vez, epsilon se basa un árbitrary, porque esta no es arbitrario. So since epsilon es árbitrary, it follows that epsilon igual to 0. So this one is equal to 0. So primero de la vez, limit x stands to 1 minus f of x minus s from mod equal to 0. So primero de la vez, limit x stands to 1 minus f of x, which is equal to 0, and which is equal to f of 1. Ok, ok, Porque esta salida como 1. Entonces, finalmente vamos a ver que vamos a colocar c c a 1 de arroz. Vamos a ver que vamos a ver que vamos a dar la primera parte de lo que vamos a dar la primera parte. Cuando nos vamos a hacer se y trae a otra parte de lo que vamos a preguntar. Vemos a preguntar que no sabemos si vamos a dar a otra parte de lo que nos hayan. Gracias. 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 y y y y y y y y ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ok, vamos a ver el segundo parto. Todo no hay el segundo parto. Entonces, vamos a ver el segundo parto. ¿Puedo verlo? 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 ... ... ... ... ... la segunda parte de 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 la segunda parte where t equal to x ok so vamos a x ahora vamos a correcto t equal to minus x ahora vamos a correcto ahora vamos a t equal to minus x entonces vamos a escribir t equal to x ahora vamos a minus x vamos a escribir t ahora vamos a minus x ok so consider the series summation n equal to 0 to infinity b n to the bar n where t equal to minus x and b n equal to minus 1 to the bar n a n ok ok so for mod x less than 1 so now we can see where we can proceed from the right hand side or left hand side so we can proceed from the left hand side so limit x tends to minus 1 to the bar plus f of x so here we can write the summation limit x tends to minus 1 plus so here we can write the summation limit x tends to minus 1 to the bar plus summation n equal to 0 to infinity infinity a n x to the bar n ok right now we can write the summation right now we have the summation condition and the form si, incluso 20 en la primera vez, entonces ahora vamos a representar, donde vamos a representar? ok, entonces a n es la x no es una n, esta sea menos 1 es son, entonces vamos a dar a n, entonces vamos a elegir a menos 1, vamos a elegir a menos 1, entonces vamos a elegir a la segunda vez, entonces vamos a elegir a n, En cada singular será que se lleve en ay quién levolvamos . Cuando geme alico se debe "-2". fly a "-x". � aq f of minus 1. f of minus 1 coeur. иш directly stories de las que súas n. v idag so lets see what are we okay limitны x tan to minus 1 plus f of x which is equal to limit excuse us limit nombre This summa isacion Limitma. Xt to minus 1 plus summa a n equal to 0 to infinity an x to the power a n ok here it is la summa isла dílus Please let us put WOOD minus 1 to t tens sin que me siento que me siento y en tu confiance si y, la listen que te siento tu Denis tu conditioning Bum, si tenemos que ver Ya, vamos grabamos Lo escribi说 Minus 1 éferno Ahora un 회ierende Plus 1 lo escribi Plus 1 lo escribi Plus Un 회ierende Plus Limit X transito Minus 1 éferno Plus Стangoun Plus 1 Okay So entonces Limit X transito Minus 1 éferno plus f of X which equal to limit x tends to minus one to the power plus summation n equal to zero to infinity an x to the power n so planos que el limit x tends to minus one to the power n an to the power n to the power n and x to the power n to the power n so sub bujjichok o abhik hame put kera sureti bujjheala abhik a first step ta kichin ai bila honne this one the definition from the definition it is clear ¿Sruti, ¿no pasa? Sruti ¿Ah, ya? ¿Ok, veamos, veamos Muy bien. Vamos ver, ¿no? ¿Limit extensos minus 1 plus? Entonces, ¿las ¿Limit extensos minus 1 plus? No, ¿no? Y si veamos que nos vamos a hacer menos x entonces en la distancia tiene menos 1 es más tta es más 1 menos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay en realidad? Porque es lo que hay que hacer. Es como que vemos que tenemos que tener más tta en menos 1 es más tta. Entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Nos tenemos que probar directamente los agentes? ¿No? ¿No? sage no so no ahora lo probamos 土 a First una dır esta la 菊 La Spezia se supongamos en bien una 1 1 igual en 2 1 y b n vale una vez la vez en una vez en la pues otra vez como una vez en una vez la vez en un va debiare nueva ahora aqui ahora cometo en a menos E se lesliga es la vez esa decisión siendo la vez en un posible ahora vamos a poner en la otra manera Ya viene a la inversión de la inversión Así que así es como que ha traer duro Yo hago highlighting ac Katie Enoyar la inversión Así que a emeryar la inversión No sé qué hay aquí Você sabore aquí subir adesso ah ah es 2 ah hay es que que es muy bien que la limitación de menos 1 es más No doubt, sir. Ok, vamos a ver el segundo step que vamos a hacer. No, no, no. Vamos a usar la definición de general. Ok, ok, no. Vamos a ver el segundo step. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver el segundo. Para hacer que le menos 1 es un punto de la respuesta. ¿Qué es la f-1? ¿F-1 se reforzó la f-1? ¿La f-1 se reforzó la f-1? ¿N se reforzó la f-1? ¿N se reforzó la f-1? ¿En es? ¿Qué es el mismo? ¿Aquí no? ¿Aquí al menos x nos nos? ¿Cuál va a menos x? ya vamos ver. Y ya vamos ver. hay Нуan no bueno nos informemos que no dices sie para 3 y no, 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 ¿Cuál es la summa ? La summa an equals zero to infinity bn equals la summa a que f menos 1 dígora. Así que entonces la summa a equal to zero to infinity. Momento a, ¿cuál es la summa a que está pasando? ¿Cuál es la primera primera parte ? Esas algunas , le escribimos la segunda parte a que . La summa a-f 1, entonces es la summa a-f 1 dígora a que a-f 1 dígora. La summa a-f 1 ¿há? Esto es la base a convertirse a f equaled a a a a a a a dedo. So now, si vamos a poner aquí por aquí, si vamos a poner ff1 porque te pones igual que por aquí Si vamos a poner ff1 en 4 , entonces vamos a poner ff1, So simply ff1 , ok Ahora vamos a ver si, por si, no, podemos poner a otrainta ¿Qué es lo que se puede hacer? ok 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 ah ok 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 i Gracias. 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 ya ah e ¿Hámos, bray? y 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 Ahora vamos a ver Cn es un producto Cn es un producto A0, Bn, A1, Bn-1 A1, B0 Ok So then you have to prove Summation n equal to 0 to infinity An into summation n equal to 0 to infinity Bn equal to summation n equal to 0 to infinity Cn So product, data product You have to prove here Summation n equal to 0 to infinity An into summation n equal to 0 to infinity Bn equal to Summation n equal to 0 to infinity Cn So we have to prove A do not have assumptions This is a logic We have to prove F of x It has not shown Summation n equal to 0 to infinity An x to the power of n Generally We have to prove sumción n égualda in excursi con sub n 殺as reset summa ís a base summa ís a base sub n nya vienen a base Y sub n sub n por K ecu sub n la sumisión n igual 0 to infinity a n into sumisión n igual 0 to infinity b n equal to sumisión n igual 0 to infinity cn ok so now we use general definition of convergent so now the sumisión a n is convergent so therefore so therefore sumisión a n x3 per a n is absolutely convergent for mod x less than 1 this series is absolutely and uniformly convergent for mod x less than 1 so say we have to clear that summation a n to the convergent over then you have to clear that summation a n is uniformly and absolutely convergent ok so similarly a to clear a summation b n x 3 per n and summation c n x 3 per n these are also absolutely convergent for mod x less than over 1 ok so already you have to given in the data that cn equal to a 0 b n empty data already so cn the product a n or b n so you can write f of x equal to f of x into g of x equal to h of x at mod x for mod x less than 1 so now abhi digamos cn the transform this can be a limit byrabilean abels limit theorem abhein bira and abis적 quira abhe is so by using the abeus limit theorem we have to you have to gain that summation n equal to 0 to infinity cn which equal to h of 1 me uh this one is abeus limit theorem you are directly using the abeus limit theorem so bu the definition by using the abeus limit theorem we can write h of one equal to salvante x extend to 1 minus h of x so h of x as Principal abhiura abhi can put f of x into g of x y el un un 1-f of x into limit x times 1-0 of x so we have limit x times one minus one f of x taken f of one limit x times 1 minus one this one is g of one so f of PJ's on the corner now summation any college root infinity a nl do a front of you know kind of summation any college root infinity pn so finally up to get summation any call to infinity cn equal to summation any call zero to infinity a n into some stunning college you do in brilliant j vessels in up to an average y 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 no 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 el nada y y y ¿Qué es lo que está pasando? i am la salud y good morning sir obinue se apanita later astro de very good morning but a private later a class or live yusuf to finish the class a plate late corner so caldwell netro de mana to say damn soccer sector class colony no bien y y y y y Gracias. 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 Gracias.